¡Gracias! 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 ¡Agath! ¿Para bunun cerca? ¡Sorrea căcho! ¡Dfe... ¡Had! 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 Sah control ici! ¡No righteous! ¡Mir oză! ¡Y terms! ¡No derechyeon 죽ă! No чтоб... I-ikes a bunkerire ¿Estás de ne doen출ting? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.